La capital de la república no se va a mover, no se puede mover, aquí están los poderes. Tiene una maldición, porque aunque quiere ser libre, no puede ser libre. No estamos creciendo proporcionalmente, es como un monstruo al que estamos sobrealimentando y que no puede vomitar. Se encuentra sentada en la cuenca, no en un valle. La cuenca es una formación que está rodeada por una cadena de montañas y que pueden tener salidas de las corrientes de agua. Siempre sí hay que estar uno más preparado, más vivido, pues, porque si te dejas llevar aquí, te chinga la gente. Aquí no es como en otras ciudades, aquí es donde manda el más inteligente aquí en el distrito, es eso que tengo que ver. Los orígenes y el tiempo actual no tienen nada que ver. Hay mucha fuerza en este lugar, hay mucha energía. Eso es, la ciudad tiene energía. Eso es, la ciudad tiene que ver. Gracias por ver el video.